El presidente Donald Trump declaró hoy el estado de emergencia para enfrentar al COVID-19 que se extiende por todo Estados Unidos en medio de advertencias de que no se han hecho los mejores esfuerzos para contener la nueva cepa de coronavirus. En un mensaje emitido desde la Casa Blanca, el segundo sobre el tema esta semana, subrayó que se tendrán así 50 mil millones de dólares para dar asistencia vital a los estados, ciudadanos y negocios afectados. Mediante esta declaratoria, se tendrá acceso a fondos federales para autoridades locales y estatales, lo que beneficiará en particular a los lugares donde más se han expandido los contagios. El anuncio se da mientras Estados Unidos reporta alrededor de 1.600 casos. La expectativa de que el punto más alto del número de infecciones esté por venir en los próximos días y el deceso hasta la mañana de este viernes de 40 personas se responsabiliza a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de las tareas necesarias, con las entidades que conforman al país precisando sus necesidades. La declaración se dio mientras en el Congreso se dan los últimos toques a un programa basado en apoyos para trabajadores afectados por el COVID-19 y sus familias, así como empresas también afectadas.